El plan que se inventó solo. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! Retiro lo dicho. Ustedes no son unas sinvergüenzas. Ustedes son unas buenas princesas. Gracias, Su Alteza. Estamos contentas de solucionar los problemas que causamos. Pero además tendrán que hacer trabajo extra y ponerse al día con las tareas de hoy. ¡Sí, señorita Marcia!